El Discóbolo de Mirón Símbolo eterno del olimpismo El Discóbolo de Mirón es una de las esculturas más icónicas de la antigua Grecia y un símbolo perdurable del olimpismo y la excelencia atlética. Creada por el escultor griego Mirón hacia mediados del siglo V a.C. esta obra representa a un atleta en el acto de lanzar un disco, capturando el momento de máxima tensión muscular justo antes de soltarlo. La escultura encarna de manera perfecta el ideal olímpico moderno de más lejos, más alto, más fuerte, reflejando el esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar la excelencia en el deporte. La escultura destaca por su armonía y proporción, características clave del arte griego clásico. El Discóbolo está representado en una postura dinámica y equilibrada, con el cuerpo girado y los músculos tensos, ilustrando un momento congelado en el tiempo. La atención al detalle en la anatomía del atleta y la fluidez del movimiento son ejemplos de la maestría técnica de Mirón. Esta captura del movimiento en una posición estática es un testimonio de la habilidad de Mirón para crear una sensación de vida y energía en el mármol. El original en bronce se perdió con el tiempo, como muchas esculturas de la antigua Grecia. Sin embargo, su impacto fue tan grande que se realizaron numerosas copias romanas en mármol, algunas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. La figura del Discóbolo ha sido adoptada como un símbolo del olimpismo, representando no sólo el deporte del lanzamiento de disco, sino el ideal más amplio de competencia sana y superación personal. Aunque tradicionalmente se asocia con el héroe Jaquín Tos, las interpretaciones de su identidad varían. Jaquín Tos era un joven amado por el dios Apolo, cuya trágica muerte inspiró varias obras de arte. Su personificación en el Discóbolo subraya la conexión entre los ideales de belleza física y moral en la cultura griega. Entre las copias más famosas se encuentra una en el Museo Nacional Romano, en el Palazzo Massimo Alleterme. Esta versión es una de las más completas y mejor conservadas, proporcionando una visión clara del genio de Mirón. Otra copia significativa se encuentra en el British Museum de Londres, conocida como el Discóbolo Taulé, con la cabeza erróneamente girada, pero ampliamente reconocida y estudiada. El Discóbolo de Mirón sigue siendo un icono de la perfección física y la aspiración humana hacia la grandeza, manteniendo vivo el legado de la antigua Grecia y su influencia en el mundo moderno del deporte y la cultura.